Es un tema profundamente doloroso y que tiene unas consecuencias gravísimas. Los señalamientos públicos de Sasha Sokol, sobre lo que ella califica como un aprovechamiento por parte de Luis De Llano, ha generado toda una ola de debates que retoman lo que ha pasado en el mundo de la farándula desde hace años. Al parecer, este sigue siendo un secreto a voces. Afortunadamente, cada una de las personas que ha vivido este tipo de situaciones ha comenzado a alzar la voz. Si los medios no hubieran normalizado lo que pasó, tal vez yo no hubiera vivido lo que viví. Distintos medios de comunicación cuestionaron a la cantante sobre los diversos rumores que han existido de la bioserie de Timbiriche. Sasha mencionó que hasta este momento no hay nada concreto, pero aprovechó las cámaras y micrófonos para señalar que algunas televisoras como Televisa y TV Azteca no la señalaron cuando ella era una jovencita. Por lo tanto, pidió que por favor no se aprovechen de su historia para poder sacar algo de dinero. Principalmente hablando de su situación con Luis De Llano. Quiera lucrar con este dolor y en lugar de ofrecer una disculpa. Sasha dio a conocer que estas empresas normalizaron su noviazgo, por lo que ahora intentarán sacar provecho y algo de dinero. Esto lo expresó a través de distintos medios de comunicación que la encontraron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La intérprete de Canciones, como ya no te extraño, la última vez y después de la función, aseguró que las televisoras y distintos medios no han sido cuidadosos con este tema, que por esa razón en el pasado su historia ocurrió de esa manera. Por esta razón dijo que las televisoras, por ejemplo, en vez de tratar de sacar dinero con su historia, ahora le deberían de pedir perdón. Sasha dio a conocer que lo que ella está esperando es que con su ejemplo muchas personas se atrevan a alzar la voz y que los pueda motivar a no guardar silencio. Acerca de la situación legal que supuestamente Sasha iba a interponer en contra de Luis De Llano, la cantante no dijo absolutamente nada. Sin embargo, sí fue muy clara hablando al respecto de este tema. Es un tema profundamente doloroso y que tiene unas consecuencias graves. Sasha Sokol también pidió de la manera más atenta que si este tema se iba a tocar en alguna plataforma, que se hiciera de una manera en que se motiven a otras personas, a que alcen la voz y no se queden callados, que cuenten sus historias y que definitivamente señalen a los responsables ante las autoridades. Sasha Sokol finalizó la entrevista diciendo que ella pedía mucho respeto por esta situación tan delicada. Ella simplemente dijo que no tenía nada más que decir, pero que entendía que los reporteros querían enterarse de las actualizaciones sobre su caso. Para este momento muchísimas personas han señalado a Luis De Llano y sus acciones del pasado, pero otros también han señalado a Sasha de haberse esperado tantas décadas para romper el silencio. Además, muchos hicieron énfasis en que en aquellos ayeres, mientras Luis De Llano y Sasha mantenían una relación sentimental, todo el mundo la conocía, incluso los papás de Sasha. Entonces, si esa relación estaba tan mal, ¿por qué los padres de la cantante no hicieron algo al respecto? Es importante recordar que durante esos años, Sasha tan solo tenía 14 años, mientras que Luis De Llano tenía 39. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.